En 1932-33, los trotskistas y los buharinistas organizaron el bloque trotskista de derecha antisoviético. Los juicios en 1936, 1937 y 1938 revelaron que los buharinistas y trotskistas encabezados por Trotsky, Buharin, Sinoviev, Kamenev y Rikov ya desde los primeros días de la Gran Revolución Socialista de octubre participaron en una conspiración contra Lenin, contra el Partido del Bolcheviques, contra el gobierno soviético, tiempo atrás ya habían formado una banda común de los peores enemigos del pueblo. Intentaron romper la paz de Brest, junto con los señor de izquierda derrocar la autoridad soviética, arrestar y matar a V.I. Lenin, y V.Stalin, ya. Emes Berdlov, y formar un nuevo gobierno de trotskistas, buharinistas y señor de izquierda. Organizaron la despreciable herida de Lenin en el verano de 1918, preparó la rebelión antisoviética de los señor de izquierda en el verano de 1918, desacuerdos deliberadamente agravados en el partido en 1921, tratando de aflojar y derrocar desde dentro la dirección de Lenin, intentaron derrocar la dirección del partido durante la enfermedad de Lenin y después de su muerte. Los trotskistas y buharinistas, mucho antes de que esto pasara al servicio de agencias de inteligencia extranjeras, entregaron secretos de Estado y proporcionaron información de espionaje a las agencias de inteligencia extranjeras, llevado a cabo demoliciones, sabotajes, e explosiones, organizó asesinatos despreciables de Kirov, Menzinski, Kuivisev, Gorky. Los procedimientos judiciales revelaron que los traidores trotsk y buharinistas, cumpliendo la voluntad de sus amos, agencias de inteligencia burguesas extranjeras, establecieron como su objetivo la destrucción del partido bolchevique y el Estado soviético, el socavamiento de la defensa del país, la facilitación de la intervención militar extranjera, la preparación de la derrota del Ejército Rojo, la partición de la URSS, la destrucción de las conquistas de los obreros, y campesinos y la restauración de la esclavitud capitalista en la Unión Soviética. Por estos monstruosos crímenes, según sentencia del Colegio Militar de la Corte Suprema de la URSS, fueron fusilados los traidores buharin-trotskistas. El pueblo soviético aprobó el aplastamiento del bloque trotskista de derecha contrarrevolucionario, y se unió cada vez más estrechamente en torno al partido de Lenin y Stalin. Trotsky fue asesinado en 1940 por uno de sus, propios, cómplices. Trotsky es el peor enemigo de toda la humanidad trabajadora, los trotskistas en todas partes juegan el papel de provocadores, y espías de la burguesía contrarrevolucionaria en el movimiento obrero, tratando de desmoralizar al movimiento comunista.